Viejo y sin dientes va Don Juan el Zorro por la orilla de un río. Tiene hambre. Lleva más de tres días sin probar bocado. Mira el cielo apenas iluminado por las últimas luces de la tarde, las sierras, el agua que corre lentamente. Cerca, pasando una pirca, en un monte de molles y cocos, hay un gallinero. Don Juan el Zorro conoce el camino. Antes, en sus buenos tiempos, lo visitaba con frecuencia y solía regalarse una gallina o un par de pollos tiernos. Ladea el río y sube una quebrada. Salta la pirca. Camina cauteloso por un sendero estrecho, esquivando el roce de los piquillines y los cardos. Se esconde detrás de unos juncos. Espía. A un paso está el gallo rodeado de gallinas y de pollos. Escoge la presa. Un pollito que duerme apartado del grupo. Va a dar un salto y lo descubre el gallo. No esperaba encontrarlos durmiendo. Además, no hay por qué asustarse ni armar tanto alboroto, amigos. Amigos. No sé desde cuándo, contestó el gallo. ¿Y por qué no? ¿Acaso no podemos ser amigos? Preguntó el zorro. Es terminante la respuesta del gallo. No. No podemos ser amigos. Y es mejor que te vayas. Va. ¿Está bien? Habló el zorro. ¿Me iré? Pero antes quisiera decirles que si he llegado hasta aquí fue para distraerme un rato. ¿Quién puede dormir en una noche de luna? Pensé a hallarlos despiertos y enseñarles un juego muy lindo para que jugáramos todos juntos. No te creo, dijo el gallo. Bueno, paciencia, me voy. Me voy, entonces. El zorro no tenía ganas de irse. Estaba seguro de que terminaría por convencer al gallo. ¿Y qué temen ustedes? Preguntó. ¿No ven? Soy viejo y he perdido los dientes. Solo me alimento con miel y algunas frutas de vez en cuando. Y añadió. He venido a jugar y me extraña que me reciban de esta manera. Dice que ha venido a jugar, ¿será cierto? Preguntó un pollo a una gallina. Claro que es cierto, intervino el zorro. Vine a distraerme con ustedes a enseñarles un juego muy divertido. Y contó que todas las noches juega con pollos, gallos y gallinas que al principio algunos desconfían, pero después cuando lo conocen le piden que no se vaya. Ayer, siguió mintiendo el zorro, estuvimos jugando en un gallinero. ¡Cuánto nos hemos reído! A la madrugada me despedía y no me dejaban ir. ¡No, amigo zorro! Decían. ¡Usted no se nos va! ¡Por favor, quédese con nosotros! Tanto insistieron que les prometí volver. Con esa condición me dejaron ir. Y mañana estaré otra vez con ellos jugando. Lo mismo les va a ocurrir a ustedes cuando me conozcan bien. Ya los estoy escuchando. ¡No se vaya, don Juan! ¡Quédese aquí con nosotros! El gallo, las gallinas y los pollos lo escuchaban atentamente. Ya no desconfiaban. Al contrario, se habían acercado al zorro que seguía hablando de sus numerosos amigos y del juego fácil y divertido que jugaba todas las noches en distintos gallineros. ¿Y saben cómo es ese juego? Preguntó. No, no sabemos, respondió el gallo. Muy sencillo, comenzó a explicar el zorro, contento por haberse ganado la confianza del gallo. Primero, hay que hacer una rueda. Uno se coloca en el centro con los ojos cerrados sin mirar. Este, mientras los compañeros dan vueltas a su alrededor, debe darse maña y pillar a alguno. Entonces, sin abrir los ojos, tienen que decir quién es. Si se equivoca, pierde y sigue en el mismo lugar. En cambio, si acierta, pasa inmediatamente a formar parte de la rueda y ocupa su puesto, el que acaba de caer prisionero. ¡Lindo juego! exclamaron a un mismo tiempo varios pollos y gallinas. ¡Empecemos! Dijo el zorro. Esta vez, yo me quedo en el centro. Miró al suelo, recogió unas chalas secas y agregó. Con estas chalas voy a hacer un trenzado que nos servirá para taparnos los ojos. Y mientras hacía el trenzado, hablaba. Es mejor vendarse los ojos, así nadie puede hacer trampa. ¡Apúrate! gritó el gallo, que se había entusiasmado con el juego. No tanta prisa, respondió el zorro, mientras se vendaba los ojos, dejando uno medio descubierto para poder ver cuando le hiciera falta. Y ordenó. ¡Vayan formando la rueda y déjenme solo acá en el centro! Bajo la luz de la luna, el gallo, las gallinas y los pollos tomaron una rueda y comenzaron a dar vueltas. El zorro se hacía el ciego y tropezaba intencionalmente. Caía y se levantaba tirando graciosos manotazos al aire. Los de la rueda seguían dando vueltas y riendo. Se divertían con los tropiezos y caídas de Don Juan el zorro. Este de pronto se lanzó sobre una gallina negra y abrazándola dijo, ¡Te agarré! ¿Quién soy? Preguntó la gallina prisionera. El zorro sabía quién era, pero demoraba en responder. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo apuraban las gallinas y los pollos. Es, titubeaba el zorro, es una bataraza. No, no, perdió el zorro, dijeron los de la rueda. Libre la gallina negra corrió al lado de sus compañeros, mientras el zorro, con el trenzado de chalas, cubriéndole apenas un solo ojo, volvió a tirar manotazos al aire, a tambalear y caer. Las gallinas y los pollos se acercaban a provocarlo. Las más audaces hasta se atrevían a tirarle de la cola. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Preguntaban riendo las gallinas y los pollos. El zorro, con disimulo, seguía los pasos del gallo. Esperaba tenerlo cerca para echarse sobre él y no dejarlo escapar. No escuchaba a los pollos y a las gallinas que a su lado, desafiándolo, repetían a coro. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Dio media vuelta el zorro y se echó sobre el gallo que corría después de picotearle la cola. ¡Te agarré! Gritó el zorro. ¿Quién soy? Preguntó el gallo, seguro de que otra vez el zorro volvía a equivocarse. ¿Quién es? ¿Quién es? Decían las gallinas y los pollos. Mmm, es... El gallo. Lo reconocí por la cresta. ¡Ganó el zorro! ¡Ganó el zorro! Exclamaron los pollos y las gallinas. ¿Y ahora? Preguntó el gallo. ¡Perdiste! Ahora te vendo los ojos y vas al centro de la rueda, dijo don Juan el zorro, mientras se quitaba el trenzado de chalas y se lo ponía al perdedor. El gallo se dejó vendar los ojos. El zorro le dio varias vueltas y ajustó las chalas con un fuerte par de nudos. ¡Ihh! No apretes tanto, que me duele, se quejó el gallo. ¡Ah! El juego es juego, contestó el zorro. El gallo con los ojos vendados comenzó a caminar tambaleándose. Las gallinas pasaban a su lado y preguntaban. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Mientras tanto, el zorro se acercó a un pollo y le dijo. Nosotros los vamos a embromar. Nos esconderemos lejos, así no nos encuentra. El pollo cayó en la trampa. Ambos se apartaron del grupo. Al llegar a la pirca, el zorro le dio un manotón y huyó con él. En el monte de molles y cocos, el gallo seguía con los ojos vendados. Las gallinas y los pollos daban vueltas a su alrededor gritando. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Don Juan el zorro, sin soltar la presa, iba por la orilla del río. Regresaba feliz, como en sus buenos tiempos. Y desde entonces anda por el mundo ese juego que se llama el gallo ciego. Y nadie sabe que lo inventó Don Juan el zorro, casi sin querer. ¡Gracias! 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 Gracias.